FOTOGRAFAS 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 ¿Cuándo lo somos? Es la casa de Maxis. Se acaba el tiempo. Se está acabando el tiempo. Bueno, vamos a ver la solución. Era operación pleno y 0-3-7-3 deja morir la piscina de tiburones de Cananda. Lo coge Vena. ¿Operación trueno? No. Seguimos para dejar el tótem y sin jode ellos. Lo coge Gonzalo. Moonraker y Casino Royale. Sí. Casino Royale, Moonraker, punto para Manzano. Ahora las opciones de las cataratas de Mugrescia. ¿Lo coge Gonzalo? GoldenEye, licencia para matar. GoldenEye y Naisen Tuki, correcto. Las cartas para la final. Dos segundos. Son los coches que van a la guarida de Sánchez. Vamos con la primera. Los dedos encima de Sánchez, vamos. Ahí. ¿Lo coge Eduardo? Te tenemos que sacarlo mal y doctorno. No, déjalo porque siguen jugando ellos. ¿Sigue jugando? ¿Lo coge Sánchez? Doctorno y Diamantes. No. ¿Sigue jugando los otros dos? ¿Fau Javi? Doctor no y mañana nunca muere. Correcto. Punto para Fau Javi. Como van a saber ahora, es un fotograma de cuando está conduciendo por Amburgo y porque está un poco borroso porque es una escena desde el coche. ¿Lo coge Sánchez? Diamantes. Y eso no se vive. No. ¿Seguimos jugando? Diamantes y está ahí. Y ahora es el cajón. Tiene que para Fau Javi. Bueno, pues será la White House de Diamantes con este escenario de Skyfall. Es que se va a despegar. Se ha acabado el tiempo. ¿Lo coge Sánchez? Un triker y el verdadero se para no. No. Seguimos jugando. Lo coge Yohan. Un triker y el verdadero se para no. Un triker y el tronelago para matarlo. No. Seguimos jugando. Se va a acabar ya. Se acabó con la presunción, mira, Paraná para matar el espectro. El desierto está entrevenclado con el castillo de Paraná para matar de Max Tori. ¿Lo coge Eduardo? El hombre tiene la pistola de oro y... ¿no hayas que irse? No, seguimos jugando. El hombre tiene pistola de oro y es que te importa. ¿Cuántos son? Sí, punto para Fajal y los dos de la pelota con tres puntos. ¡Gracias el fotógrafo de Quantum! ¡Fontilización! ¡Gracias! ¡Gracias!